¡Ey, tú! ¡Hola, bro! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Aquí ya tengo! ¡Pro, bro, bro! ¡Tengo! ¡Baro, bro! ¡Tú, pa! ¡Oh, con él no! ¡Tú, tú, tú! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 a él no en el lugar sí te hay una batería la ley de la batería en el video de todo bantay bantay de todo ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo ¿Nos daño? Sí ¿Habes en verdad? Te voy a dar ¿Tú me vio el momento? Ito ¿Por qué? No, no, eres el momento ¿No? en cuatro en tres de en tres No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 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 en ¿Dónde está? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dónde está! ¡Otra! ¡Tagáhan! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Dónde está? ¿No? ¿Cómo se lihat? ¡No! ¿Qué pasa! ¡No! ¡No! ¿No! ¡Nosotros, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.